Debido a las lluvias caídas en la región, la comunidad de Mirabel, en esta ciudad de San Francisco Macorís, se anegó de agua la noche del pasado domingo. Los residentes de esa zona solicitan la intervención del gobierno, ya que han perdido todos sus ajuares. Vivamos en una situación que estamos viviendo porque no tengamos más a dónde vivir, pero esto es soportable de tanta agua. Miren esa gente, a ella donde son, empezaron a llegar a sacar agua a las 6 con una bomba a ella y ese señor que le llama malico. Y esta mañana cuando yo vine, cuando yo venía que yo trabajo de sereno allá a la verde de escuela, estaban todavía con esa bomba ellos ahí parados. Una situación demasiado fea e incontrolable, que esto no hay quien lo aguante. La casa mía lo que nunca hoy fue anoche a nivel de cama, lo que nunca. Una situación que ya estamos cansados, ya a mí me da esta vergüenza, yo salgo en Ale, ya como una loca con esta bombita encima, la bota, que esto uno no puede ni encuentra por dónde caminar. La cama, mire, se le mojan a uno por abajo, los triticos de cama ya no sirven, porque cada vez que llueve los cochones se mojan. Hoy no pude hacer nada porque los fogones están llenos de agua. La casa, todo, todo, todo. Así es que yo le pido a Ale, que por favor tenga compasión de nosotros aquí. Porque no es de ahora que estamos así, yo desde cuando Feli estaba. Le hagamos un llamado a la autoridad de aquí que haga algo con nosotros, porque estamos ahogados, nos vamos a enfermar. NTN, Robinson Polanco.